Este es el tercer vídeo de nuestra muñequita con temática de zorrita, esta vez es la de orejitas plomas. Más adelante también voy a mostrarte otro tipo de muñequitas con la misma temática pero diferente peinado y ropa. Los materiales están en la descripción y son muy fáciles de hacer, solamente tienes que seguir los pasos. También nos puedes seguir en TikTok, vende o regala para que me puedas conocer mejor. No te olvides de mirar primero el anterior y mirar el siguiente vídeo que va a estar al final de este vídeo para que así puedas seguir la secuencia de cómo hemos hecho la muñequita. En este vídeo vamos a armar y hacerle la ropita y también los adornos de las trencitas. Sígueme, toca la campanita de notificaciones, me apoyas muchísimo poniéndole una manito arriba, un like, me apoyas muchísimo. Sí y sin nada más que decirte, vamos vídeo. Me han preguntado, Tati, ¿cómo puedo hacer para que mis muñecos no sean peligrosos? ¿A qué me refiero? A que muchos de nuestros proyectos tienen botones pequeñitos o grandes para unir las extremidades. Y tengo una seguidora que me comentó que su niña ha sacado el botón y casi se lo pasa. Entonces te voy a dar una idea de cómo puedes hacer para que... Una idea, ¿no? Yo lo he hecho de esta manera, vamos a ubicar las piernitas. ¿Qué lado es derecho? ¿Qué lado izquierdo? Como ustedes se pueden dar cuenta, las piernitas están dobladitas para adentro, no están salidas para afuera, ¿ya? Entonces con esta idea ya no va a ser tan peligroso para los niños menores de 3 años, ¿verdad? Para que se puedan pasar o sacarle el botón o se pueda simplemente volar el botón tanto movimiento de las piernitas. Si es que tus niños no son ya pequeños. A veces suele salirse volando el botón porque mucho movemos, ¿no? La pernita arriba, la pernita abajo y se sale y para volverlo a armar es un problema. Bien, y yo a veces he hecho esto, en muchos proyectos he hecho esto, ¿ah? Aparte que los botones de madera estaban bien caros y de paso que me evito, ¿no? De estar de repente volviendo peligroso mi proyecto. Le he hecho un nudo, tres nudos y ahí he cortado. Puedes usar una lana gruesa de preferencia y las piernitas tienen bastante movilidad. No te preocupes, esta lana no se va a romper. A ver, entonces acá vamos a hacer ahora los bracitos. Igualmente voy a ver qué lado es derecho, izquierdo. Antes de coser no te vas a equivocar. Un brazo va a estar, los brazos van a estar mirando para atrás. Bien, ahí como se pueden dar cuenta estoy usando una aguja de estas gruesas que tienen punta. Ten cuidado, no te vas a punzar porque suele pasar, te lo digo con experiencia. Bien, acá lo he cortado y voy a hacer dos, tres nudos y no va a perder el brazo. Tampoco se va a romper esta lana porque ustedes saben que tiene cosas sintéticas y es bien difícil de romper hasta con la mano. Acá he comprado este adornito, es opcional, pero si tú quieres ponerle sería genial. A mí me gustó. He comprado esta tira de hojitas de tela. Hay bastantes. Cuando fui a las tiendas, estas donde venden florecitas, todas esas cositas, he visto un montón. Pero de estas pequeñitas había solamente unos cuantos metros. Pero me gustó y pues se me ocurrió ponerle en el cabellito que le hace un adorno genial. Y pues vamos a hacerle sus trencitas. Peinamos bien estas lanas. Aunque nos facilita mucho que las hebras de estas lanas sean gruesas. Porque si fueran bien delgaditas tendríamos que peinar, agarrar un peinecito de estos de perro para peinar. Pero son bastante maniobrables porque son lanas gruesas. Entonces vamos a tratar de hacer la trenza detrás de la orejita que hemos hecho. Ya no adelante. En este punto tú puedes hacerle la trenza más ceñida o la trenza más suelta. Más arriba, más abajo, más adelante, más atrás. Es depende de ti. Por eso esta lana es larga. Porque queremos que las trencitas sean bastante vistosas. Como le vamos a poner adornitos también. Bien, acá ya voy a amarrar. Tiene que estar así a la misma altura de la otra trencita. No te vas a equivocar. Una trenza arriba, una trenza abajo. No puede ser. Si tú quieres puedes ponerle silicona caliente y pegarle así. Pero también puedes hacer lo siguiente que es meterle por adentro de que vendría a ser sus trencitas. Lo que acá tenemos que tomar en cuenta es que las hojas se noten. Y ahí le vamos a pegar con silicona. Porque estas hojitas como son de tela podemos lavarla también. No se van a destruir como si fueran de papel, ¿no? Como hay hojitas de papel. Hay hojas muy bonitas pero son de papel. Pero no nos sirven porque estas muñecas, como ustedes les he dicho en los anteriores videos, de que lo vamos a lavar si se ensucian. Entonces todo está con esa reseña, ¿no? De que podemos lavarla. Hemos cortado las trenzas del mismo tamaño. Ahora voy a cortar estas florecitas que me las han vendido también junto con las hojas. He comprado por metros. Las estoy cortando y las estoy poniendo en diferentes partes de sus trencitas. Estas hojas, perdón, estas florecillas pueden ser de tela o de plástico ya. No de papel. Y quedaron geniales. Lo mismo hacemos en la otra trencita pero en diferentes lugares. Ponemos las florcitas. Ahora vamos a pasar. Ah, también. Si quieres le puedes hacer con botones. Yo le he cambiado a botones. Solamente hice la otra demostración así con lana para que tú tengas opciones. Acá está el molde que hice de la piamita, de la ropita interior que tiene. Y lo estoy pasando a esta tela. También en el primer video que hemos hecho los moldes y te he mostrado los tipos de tela. Te he hablado de esta tela que tiene que ser una bien delgadita y bastante maniobrable. Ya, entonces hasta acá está el molde y donde vamos a coser primero y después cortar. Entonces lo primero que vamos a hacer es coser la basta del pantaloncillo y también de la manguita. De la manguita vamos a doblar y vamos a coser primero. Después de eso volvemos a unir la tela así en dos como está en esta imagen y vamos a coser recién todo, todo de una vez. Primero estos lados cosemos abriéndolo, abriéndolo, abriéndolo. De ahí vuelve al mismo, a la misma forma. De ahí cosemos todo y nos va a quedar. No estás entendido, si no me entendiste, por favor mándame un mensajito. Bien, ya he cosido las piernas y la entrepierna y con mucho, muchísimo, pero bastante cuidado. Estoy cortando al medio y también voy a cortar aquí. Y ahora de un lado, de un solo lado, que va a ser la parte de atrás, estoy cortando porque voy a meter la muñeca por ahí y de paso la colita. Acá vamos a cortar hasta donde está la línea que hemos marcado, la redondez del cuello. Ya, así nos está quedando adelante. No hay ningún corte, ya solamente en la parte de atrás para que pueda entrar el cuerpo y también que salga la colita. Ya cortamos aquí porque estas piquetes que estamos haciendo vamos a doblar para hacer el cuello redondeado. ¿Ves? Así está quedando. Si tienes otra forma de hacerlo, mucho mejor, compártelo. Yo lo estoy haciendo así. Bien, acá está también el molde que hemos hecho en el primer video de la cola. Estoy poniendo acá para hacerle la colita, ya. Se pueden dar cuenta, mira, los pelitos están así para abajo, ya. No vas a ponerlo para arriba, te va a salir mal si no la cola. Ahora, ya así vamos a coser toda esta zona, todo alrededor, pero vamos a dejar abierto la parte de aquí porque tenemos que voltear esta tela que es bastante gruesa y solamente lo podemos voltear abriendo esta parte, dejando abierto. Me ayudo con una tijera, por favor, con mucho cuidado, no vamos a lastimar, dañar la tela, ya. Así se me ha despeinado todo, pero no importa. Después le volvemos a peinar la colita, ya. Pero estas telas bastante se deshilachan de donde se ha cortado. Por eso le estoy poniendo silicona caliente y le ponemos en el popotito de nuestra muñeca, donde va a estar la colita, ya. Pero antes voy a probar cómo quiero la colita, si la costura para arriba, la costura para abajo o la costura a los costados, ya. Primero vamos a probar cómo queremos la colita, después vamos a poner la silicona caliente y después vamos a coser. Porque como ustedes saben, esta muñeca va a ser una muñeca lavable, ya, lavable. Y este, se puede salir, aunque la silicona caliente es bastante fuerte cuando se pega en algunas telas. No podemos confiar del todo, no se vaya a despegar si solamente le ponemos con silicona, ya. Sobre todo la colita. Bien. Ahora vamos a coser esta parte de la ropita interior, de la ropita que va a tener adentro. Y voy a surcir doblando los picos, los piquetes de la ropita, ya, para adentro. Yo lo voy a hacer a mano porque la máquina de coser se traba bastante con esta tela. Entonces le estoy haciendo unos pequeños puntos ahí y vamos a volver a repasar cuando terminemos de dar. Solamente estamos buscando acá la redondez del cuello, ya. Y meter los piquetes adentro, para adentro. Siguiendo la línea que hemos marcado, ya. Ahora voy a darle otra pasadita más, ya. También puedes hacerle punto máquina aquí, ya. Hemos terminado. Ahora la vamos a poner a la muñeca. Como les decía, esta ropita va a quedar, este, cosida al cuerpo. O va a quedarse en el cuerpo, ya. Entonces acá voy a ubicar las dos esquinitas. Ya las dos esquinitas. Y voy a, ya, coser todo bien ahí. Cosemos. Primero vamos a darle el nudo o vamos a amarrar. Y vamos a coser ahí. Yo le estoy haciendo solamente unas puntadas. Tú puedes hacerle un punto máquina para que quede. Hasta la colita, ya. Hasta donde está la colita. Como ustedes pueden saber, no, pueden ver. La colita siempre la dejamos afuera. Ya. Ya está. Nos ha quedado. Podría quedarnos así nada más. Pero le vamos a hacer unos pequeños detallitos. Voy a agarrar acá el hilo. Por adentro voy a dejar el nudo. Y voy a hacer este, otros pequeños puntos. Pero cosiendo a la pierna, ya. A la piernita voy a coser. Voy a hacer así puntaditas con, con la tela un poco fruncida. Para que tenga ese toque, ¿no? Ese toque de que, de, de que está pomposito la parte de las piernitas. Ahí está así. Jalando la, el hilo jalando. Le voy a dar la vuelta a todo, toda, toda la piernita. Y terminamos ahí. Le podemos dar dos vueltas más. Y siempre a la siguiente vuelta vamos a fruncirlo bien, ya. Hemos hecho las piernitas y los bracitos a la misma altura. Por favor, no te vayas a equivocar. Bien, acá está la tela. Ya está, este, cosida por los dos bordes. Por la basta y por la parte superior también. Las medidas están en la, en el primer video. Ya, las medidas están en el primer video. Donde hemos hecho los moldes. Bien, voy a surcir, voy a ubicar donde voy a coser la telita. Acá tenemos también esta sedita. Es bastante manejable esta sedita. Tiene unos puntitos brillantes que me gustaron bastante. La medida también está en el primer video. Y voy a surcir así. Hacer la faldita de esta muñeca es bastante sencilla, ya. Pero queda bien bonito. Si tú quieres hacer bastantes muñecos para vender en esta temática. Entonces te va a resultar bastante fácil hacerla. La ropa no tiene moldes bien complicados como en otros proyectos vamos a hacer. Si tú quieres hacer con tu niño o con tu niña la muñeca. Entonces este, también te va a resultar bastante fácil para hacer la ropa. ¿Está bien? Entonces vamos a hacerle puntos. Después cuando encontremos la medida exacta para ponerle en la cinturita. Podemos pasarle máquina al vestido, ya. Una puntadita de máquina para que este hilo no se deshilache. Y pueda quedar genial. Levantamos los bracitos. Y así está. Vamos a jalar el hilo alrededor que sea alrededor del cuerpo. O sea, que de ahí. Entonces medimos hasta dónde va a estar el hilo. Y ya. Donde pueda bajar el bracito. ¿Ven que esta ropita interior le queda genial? Como una blusita por dentro. Bien, ahí voy a amarrar donde ya ubiqué el tamaño de la cintura. Y ahí le voy a pasar una puntadita de máquina ya. Así nos está quedando. Y bueno, vamos a ubicar la cinta. Esta cinta negra. ¿Por qué lo estás poniendo negro, Tati? ¿Por qué? ¿Para qué combine con los zapatitos? Ustedes han visto que los zapatitos son color negro, ¿verdad? Y así también voy a coser o pegar la cinta. Yo lo voy a pegar. Ya porque mucha puntada ya. También lo puedes pegar. Bien, voy a ponerla así. Alrededor de toda la ropita. Siempre teniendo en cuenta la forma de cómo hemos fruncido la tela ya. Para que quede así bien, bien frondoso la falda. Nos ayudamos con los dedos a pegar bien. Ahí hay que ser un poco generosos con la silicona caliente. Así. Arreglamos. Y pegamos así. Y ya nos está quedando. Ya estamos terminando. Bien. Así. Ahí le vamos a poner el botoncito o el brochecito. Y vamos a coser también ahí. Le vamos a dar una puntada. Toda la tela ya. Lo puedes poner en máquina de coser. La parte de atrás vas a coser la tela en máquina de coser ya. Y así nos está quedando. Y así nos está quedando. Agarro unas tiritas de 3 centímetros y medio. Están cosidas así. Ya para ponerle aquí para que sostenga el vestido. Bien. Voy a ubicar acá donde voy a poner el botón o la grapita. Porque este vestido se puede sacar y lavar. Muy aparte de la muñeca que también se puede lavar. Voy a ubicar donde voy a coser. Y le voy a poner pues un alfiler. Y lo he cosido. A mano lo cosido yo. Ahí nos está quedando. Igual ahí va a quedar el botón. Para terminar lo de hacerle saqué el vestidito. Ya ahí voy a medir donde voy a poner los dos tirantes. Y también le pongo alfiler. Y ahí también le voy a coser. Bien cosidito por favor. Le puedes dar varias vueltas. He hecho un moño con la cinta. Para ponerle de adorno ahí. Bastante silicona. Y le he puesto ahí. Y bien. Ya hemos terminado. Ya hemos terminado de hacer este siguiente video. Tercer video. Y en el siguiente video te voy a mostrar como lo he hecho los zapatitos. Los moles también están en el primer video. Y alguna otra sugerencia más que voy a hacer en el siguiente y último video. Espero que te haya gustado este proyecto. Espero que lo hagas. Espero que algunas referencias te sirvan. Muchísimas gracias por tu like. Muchísimas gracias por seguirme. Y nos vemos en el otro video.